Kosami, líderes en soluciones financieras. Sí, lo importante era sumar en casa y que sacamos los tres puntos. Más allá de los goles, creo que tuvimos oportunidades para concretar más el marcador, pero se luchó, se corrió, creo que hubo determinación que eso lo hace ver bien al equipo, pero bueno, me quedo con el esfuerzo, con el resultado. Y que en casa seguimos siendo fuertes desde que nos prometimos que íbamos a sacar los puntos acá, creo que lo hicimos, ¿no? ¿Le abre aún más la posibilidad con este resultado de poder buscar esa clasificación? Sí, creo que somos varios equipos que queremos meternos ahí y lo único que tenemos que hacer es no perder y yo creo que va a ser ese el punto. Así que pensando ya en el miércoles, ¿no? Sí, esa victoria era lo que estábamos buscando tras el trabajo de la semana. Ahora ya hay que darle vuelta a la página, hay que empezar a la municipal, seguir trabajando para hacer las cosas que tienen allá. Los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo, ¿hubo por ahí un poco de relajación en cuanto a buscar, tener más profundidad hasta que cae la anotación? Sí, creo que Petofa como no venía peleando nada, jugaron más sueltos, un poco más sueltos, nos complicaron a nosotros en cientos de pasajes del equipo, pero pudimos resolver bien y José Carlos estuvo fenomenal ahí y gracias a Dios nos van tres puntos a favor. Ahora hay que pensar en municipal para que los errores que provocamos hoy no se vuelvan a repartir. ¿Abre la posibilidad con esta victoria, Javier, de la clasificación para ustedes? Sí, pero lo más importante creo que va a ser sumar de visita. Tenemos que ir a sacar los tres puntos a municipal, Guasatoya o Chandra, que son los partidos que nos quedan de visita y no dejar ni ningún punto aquí de local. Sí, fíjate que creo que en este tipo de partidos, como te vuelvo a repetir, creemos que van a ser fáciles, creo que el exceso de confianza nos pasa factura. Como lo decía, los primeros 25 minutos, por decirte así, estuvimos muy desordenados, quisimos ir mucho al ataque hasta los laterales y entonces eso fue lo que nos puso muy mano a mano, que a la larga nos pusieron, ahí sí que Guasat de peligro, pero bueno, gracias a Dios se pudo concretar y después más ordenadamente pudimos sacar el resultado. ¿Tres jugadas muy claras de este equipo de Petapa por lo que usted platicaba y que usted se encargó de evitar en una? Porque las otras pasaron muy cerca, pero sí con bastante peligro. Sí, como te digo, creo que a veces teníamos mucha confianza y creímos que no se nos podía complicar y hubieron lapsos del partido que se nos complicaron. Ahí sí que en el primer tiempo tuvieron dos por ahí que tiraron fuera, como les hice, una que atajo, que por ahí nos anotan en los primeros, se nos hubiera complicado un poco más el panorama, ya ellos se motivan, corren más, pero bueno, gracias a Dios no fue así, sacamos el resultado que era lo que queríamos. Salimos contentos por el resultado, pero también a la vez un poco molestos porque sabemos que pudimos hacer un poco más de goles, que a la larga nos iba a servir en la diferencia de goles, ¿verdad? Pero bueno, cuando cae ese tercer gol en el segundo tiempo y que se vienen otros tres, pero bueno, el fútbol es así, no se pudo. Ahora nos vamos tranquilos a casa, como te vuelvo a repetir, con un 3-0 y pensar a lo que viene. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.